Entre 100 o 200 pesos diarios es lo que gana una persona por rellenar los baches que hay en el tramo carretero Martínez de la Torre San Rafael A la altura de las comunidades de María de la Torre, Piedrilla y Brinco del Tigre Irineo Manzano Castillo dijo que si bien le va llega a sacar hasta 200 pesos en un solo día Pero si la cosa está floja no pasa de los 80 pesos A sabiendas que tiene que arriesgar su vida por torear las llantas de camiones de carga y automóviles Carlitos de 12 años de edad explicó que para él este trabajo es como todos Tiene que entrar a las 8 de la mañana sin importar que llueva o haga sol o le den o no le den dinero Él tiene que tapar boquetes para comer y tener dinero para comprar lo que haga falta para la escuela Revelaron que gracias a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ocupa material de muy mala calidad Ellos tienen trabajo todo el año ya que por un lado la Secretaría de Comunicaciones y Transportes bachea Y por el otro ya está igual o peor de como estaba Con información de Violeta Santos para triporeu.ayoracruz.com.televisión